Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida saber quien te besa y quien te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no se con que inocente excusa Pasar por tu lado Pasar por tu lado Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera pasarte un producto y me quedan muy pocos caminos Gracias.